Sin regulación de alguna autoridad ni restricción de clientes, comercios que se dedican a la venta de artículos de uso exclusivo de oficiales y de militares operan en diversos puntos de la capital del estado. En estos se pueden conseguir desde una pistola de balín hasta placas con la leyenda de la Policía Federal. En una investigación realizada por Grupo Presente Multimedios se pudo corroborar la actividad comercial que realizan dos sucursales de la ciudad que se dedican a la venta de objetos militares, sin mostrar lineamientos que comprueben la autenticidad de que sus clientes pertenezcan a algún cuerpo policíaco. De igual manera se logró verificar que en el interior de las tiendas se pueden encontrar placas de la Policía Municipal, Estatal y Federal, trajes camuflados, chalecos de uso exclusivo de oficiales, punzocortantes, gas lacrimógeno, rifles y demás accesorios que son indispensables para que los organismos judiciales puedan realizar sus actividades. En estos negocios cualquier ciudadano puede acudir a la tienda sin identificación alguna para comprar algún artículo, acción que termina por facilitar las herramientas de trabajo de los delincuentes. Los precios de los artículos que se expenden son accesibles, sin embargo en ambos lugares comentaron que los accesorios con nombres de corporaciones policíacas solo los venden con una identificación que revele al organismo al que pertenece el cliente. Finalmente, a pesar de que se buscó encontrar algún reglamento con los requisitos que deben cumplir sus compradores, no se consiguió apreciar algún indicio que evidenciara las normas para vender artículos militares.